Y arrancamos el video con este bonito International Prostar que nos prestó la empresa de Simsa Porque ya andamos trabajando con este doble remolque para esta bonita empresa de Simsa Este doble remolque de nuestros amigos Cerritos Y nos encontramos justamente en la capital de este bonito estado de Nayarit Nos encontramos aquí en Tepic y nos dirigimos hacia Caponeta Nos vamos a dirigir por la libre ya que nos gastamos lo que nos dieron en viáticos En unas cocas y en unas papas bien ricas Entonces vamos a agarrar esta ruta por la libre y nos quedamos sin feria para irnos por la autopista Y vámonos empezando, vámonos empezando Dejen les muestro el interior de este bonito Prostar Y vamos a salir de lo que es esta calle secundaria de lo que es la avenida principal de aquí de Tepic Aquí lo que vamos a hacer, nos vamos a retornar en un... ¡Ojo! Algo importante del video es que nos vamos a ir sin GPS Porque ahí puse el GPS pero no me lo está marcando Me pone los instrumentos, vean, me pone la temperatura ambiente, la temperatura del aceite Vamos a irnos con la velocidad, ¿qué les parece? ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Y aquí vamos a aprovechar que se puso en verde Para aventarnos esta vuelta por el vida Voy a ver si no... Ya se puso en... Aguas, aguas, con el full, aguas, con el full Y ya se puso aguas, aguas, aguas Ya se puso en verde Ya para casi nada de que salga Washington A ver si cuando se suba este video espero ya haya salido la 1.35 Y que también ya haya estado libre el DLS de Washington Recuerden que en cuanto salga Washington vamos a andar tratando de hacer directos Este... Para estar controlando un poquito y mostrarles el estado Porque si estoy un poquito... Aquí déjenme meter por acá Si estoy un poquito no nervioso pero sí ansioso Por este... Poder ya recorrer las calles de Washington Porque tiene dos detalles que me gustaron muchísimo, eh Tiene dos, tres detallitos que me gustaron bastante Y recuerden que si gustan que yo les mande saludos en el próximo video No olviden comentar aquí abajo que tal les pareció el video pasado Ojo, vamos a mandar saludos Recuerden que para los nuevos que van llegando Siempre mandamos saludos a todos Comentan los videos que se suben No los directos Como en este caso vamos a saludar a todos los que comentaron En el video del Kingword 521 de nuestro amigo Shaneke Ese Kingword que a pesar de que es hijito muy guerrero, eh A pesar de que es hijito es muy, muy, muy guerrero Y hasta aquí dejen les pongo estos indicadores Este espejo ficticio para que vean como se comporta el full Aquí vamos a pegar un poquito de velocidad Para salir lo que es de esta capital de Tepic Esta bonita ciudad de Nayarit Del estado de Nayarit Y aquí vamos a irnos relajado Que les parece unos 50 kilómetros por hora Y vamos a empezar con el primer saludo Que dice Emanuel Vázquez Saludos, buen video Que huele Emanuel Vázquez Saluditos, saluditos Como andas Dice por acá Oscar Uribe Ajas, noches Hasta que andas aquí en YouTube Ya puro Facebook Rifado tu video Muchísimas gracias Muchísimas gracias Oscar Uribe Sí, lo que pasa es que Fíjate que en Facebook Me gusta muchísimo el cotorreo que se arma Porque este Lo que me agrada es que puedes poner música Llega muchísima gente nueva Entonces el cotorreo se pone muy, muy padre Se los recomiendo para todos los que no No me siguen en Facebook Allá abajo en la descripción Este está el canal En la página de Facebook Y para que la sigan Aquí vamos a la vuelta para Sí, para la derecha, ok Sí, les comento Se pone chido el cotorreo Ya andamos más activos Porque pues Es como que un cotorreo ¿Cómo se les dice? Más este Más relax ¿Saben? Podemos traer música Más música de código BS Y acá es por la libre Uy, uy, uy Que ando picándole Que ando picándole Ok, 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 ok Ya vamos a pegar Ya vamos, vamos bien Vamos bien Y aquí vamos a tener un poquito de cuidado Porque Recuerdo Como que ya recuerdo Haber corrido la libre Y el tramo Son muchas curvas Muy, muy, muy cerradas Y como traemos un full A ver si no le batallamos un poco Si viene tráfico de frente Ok Entonces hay que concentrarnos Aquí un poquito Aquí no voy a leer los comentarios Pero este Vamos a ir aquí Aquí un poquito cotorreando Bueno, sí vamos a leer comentarios Dice Francisco Mendoza Ja, buen video Espero llegas directo pronto Así es, digo En Facebook Es donde hago directos más seguido Ahí yo creo que vamos a traer Washington Ahí en cuanto salga Washington Y la 1.5 Ojalá que cuando se haya subido este video Todavía no salga Washington Porque lo estoy grabando Este Pues Todavía no sale fecha De salida de Washington Por ahí se ve rumores De finales De lo que era Junio Julio Pero sí Este Un poquito de paciencia Sobre todo con Washington Ya, ya Ya quiero que salga Por las nuevas cargas Que van a salir con Washington Y eso Me llama mucho la atención De Washington Lo que es los Los puentes que giran Fíjense Los puentes que giran Y este Vamos aquí a tener un poquito de cuidado Concentrarnos con la velocidad Porque Aquí ya se vienen las curvitas Que les digo Aquí ya estoy viendo En la señalización Que se viene una curvita muy cerrada Vamos a pegar un poquito de Freno motor Ahí va, ahí va, ahí va Que me ando haciendo bolas Con los cambios Aún están los cambios Regresenme los cambios Uy, vean nomás Estas curvitas Están cotorras Aquí vamos a irnos un poquito Para que No pegue Por si viene tráfico De enfrente No No se lleve el full Vamos a irnos un poquito Y no, no vino nadie No vino nadie Aquí hay que Abrirnos un poquito Para este carril Para no comer ni el acotamiento Vamos a meter un cambio Ay, ¿saben qué? Hay un chingo de mosquitos Un chingo de mosquitos Estamos en la temporada Del calor En la temporada Donde salen los moscos Este, extraño el frío, ¿no? Porque en el frío La ventaja es que Puedes andar bien a gusto Y te olvide Cobijadito Con tu cobija De león feroz Que venden en la feria Entonces sí Puede estar más a gusto Y no hay mosquitos Que es una gran ventaja Entonces si de repente Ven que mi voz se aleja Es porque me ando Rascando las patitas Gaming Los pies Porque sí Hay un chingo de mosquitos Aquí en Guadalajara Jalisco Un chingo de mosquitos Aquí vamos a Ok, ya vamos Creo que esta es la intersección Que se cuenta con la autopista Vamos a bajar a una velocidad Y vamos a poner freno de motor Déjenme callo para que lo escuchen Uy, ya vamos bien enfirrados Y nos fijamos si venía gente Nos fijamos si nos venía gente Y aquí andamos a gusto Aquí andamos a gusto Y te olvide Vamos a seguir con el siguiente comentario Que dice por acá Ryoma Saludos Te riego Te faltó mi saludito Me has Dice Me has herido No te creas Un mega saludo Saluditos Ryoma Saluditos Es que si mal no recuerdo Creo que no comentaste el video Ryoma O si Al menos que le estoy regando Y se me estoy olvidando Pero un saludito Ryoma Como no Que siempre ha estado Allá al pendiente En los directos Tanto como Hay unos directos De Facebook Se agradece bastante Que anda ahí en Facebook Y en YouTube Al pendiente Les madre que se arma De hecho si les recomiendo Que vayan y le den un like Que sota la página de Facebook Porque Ya andamos haciendo directos Un ejemplo A veces O bueno La idea es de que aquí Hagamos un directo Mostrando el troque Y ya le demos Ya con un cotorreo Pues más Más relax Si trata presión aquí Ok San Blas Es a la izquierda Ok Entonces vamos a pegar velocidad Que andamos muy Muy velocidad Chaniquera No pasamos de los 60 Como si nos cobraran la gasolina Dice The Wolf Salud Tío Rigo Está chingón Este tramo Que recorrió Buen video Saluditos Saluditos De Wolf De hecho Hay muchísimas gracias Por pasarme el mapa Aquí es para De hecho si Por pasarme el mapa De Oaxaca Te quedó excelente Está muy Muy padre Lo vamos a traer Yo creo que antes De que salga Washington Lo traemos aquí al canal Porque Les recuerdo Es un mapa Si es de Oaxaca En el American Truck Simulator Es un mapa Que tiene bastante Rutas extremas Y o sea Rutas De bosque Literalmente Un chingo De tramo Un pura terracería Y está muy 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 padre Se los recomiendo Bastante Ahí vamos a ver Vamos a tenerle un directito Yo creo que lo vamos a mostrar Aquí un trámite Aquí en Aquí en Youtube Y Este Próximamente Lo vamos a traer en Facebook En un directo Pues muy 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 largo Porque si quiero recorrer Todo ese estado Lo poco que recorrí Me gustó bastante Felicidades The Wolf Ahí por si gustan Pasar a su página The Wolf El que se aventó El skin de Ciapa Para el DIN A861 Donde estuvo la domadora No sé si muchos recuerdan Ese directo Ese DIN A PIPA Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Ay cabrón Y de este compa Ay compa Ay arranca en séptima Sí Este compa Se nos manchó Oye A través del pinche pedal Del freno Lo bueno que lo vi Por reflejos Híjole Me sacó un pedo Tototototote Y así eras En la vida real Imagino que a más Uno de los toqueros Que andan por acá Les ha pasado Todo este desmadre Que ya no sabe Si alcanzártelo Para rayárselo No 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 Si me sacó un pedote Si me sacó un pedote Que dice por acá Truck Michael Saluditos Truck Michael Saluditos Coyote Que onda Que onda Rigo Ese tele Está liberado O no Así es Coyote Ahí te lo mandé Por mensaje Si mal no recuerdo Y ahí me dices Qué tal Te jaló Ahí me dices Qué tal Te jaló Ese tele Porque está Muy 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 Padre Es el Lowboy Custom Que puedes Traer varias cargas Y a recogerlas Y está Muy Muy Padre Eso Ahí te lo dejo Ahí en la descripción Para que vayas Y te lo chutes Coyote Ya has manejado Tu lowboy Coyote A ver si Si llegó a esta parte Del video A ver si Mira aquí está Nuestro compita Vamos a rayárselo El cabrón Órale perro Oye Se me metió Como si Trajera un carro No se metió A velocidad Bien tortuga Aquí vamos Entrando a las penitas Aquí en Nayarit Vamos a ir Un poquito Pisándole Continuamos con el siguiente Comentario que dice Eduardo Campuzano Buen videote Saludos Ahí quedó Tu like Muchísimas gracias Eduardo Campuzano Muchísimas gracias Se agradece el apoyo Bastante Eduardo Campuzano Que aquí en Facebook Está Y también es en las rutas Que se arman En los megaconvoy Del tío Rigo Se agradece bastante Eduardo Campuzano Río San Pedro Ok Aquí vamos Hacia la izquierda Está Tecuala No es más delantito Entonces vamos a seguir Esperando un poquito De velocidad Oigan Este tramo Esta intersección Me gustó bastante Esta gasolina Chiquita Con esas palmas Me recuerda mucho A cuando voy A Puerto Vallarta Y así Se me hace muy Muy padre Continuamos con los saludos Que dice por acá Arenas Barrio Dice Excelente viaje Con el King 521 Versión Tuning Con su low voice Saludos Tío Rigo Desde las 57 Saluditos Arenas Barrio Un abrazote Un saludote Que chingón Que te ha gustado Ese low boy Oye Que troque Nos andas manejando Arenas Barrio Dice por acá Ese Hernández Mazatlán Con la cara Tecuala Caponeta Me pasé No, no me pasé Creo que no Creo que no me pasé Pero dice por acá Ese Hernández ¿Ya estrenando el volante O qué? Con razón Te anote Ya no estaba en directo Sí, fíjate Que hubo fallas Con el directo Ese Hernández Con el King 521 No sé qué bronca Se ve en el OBS Porque tenía buen internet Fíjate Tenía muy buen internet Pero este Pero saben qué broncas Hubo con el Con el Con el OBS Que me empezaba A dar tirones Y dije no El directo Se va a ver muy mal Mejor hay que armarnos Un videito rápido Para que quede Pues presentable El King 521 Como no Para que quede Pues decente Ese troque Ese video Y pues mejor decidí Grabárselos Para que no haya broncas Con el directo Igual recuerden Que ya se vienen Directos más seguido Que a comparación De antes Que antes casi No nos aventábamos Directos Eran muy escasos Oye aquí no me abrí mucho Me confié en esta curvita Que está media Media este Engañosa Está media engañosa Que dice por acá Oscar Uribe Ay perra Ya tienes volante Oh sí Y palanca también Salud Oscar Uribe Un abrazo Un abrazo Oscar Uribe Ahí andas perdida Ahí andas de cotizada Ya ni le haces caso A uno Y dice por acá Pato Hernández A perro A perro Pato Hernández Saluditos Saluditos Pato Hernández Dice por acá Simulación y más Uy aquí entramos A caponeta Entonces Yo creo que aquí Vamos a dejar el video A caponeta Vamos a estacionar Ahí una gas de oxo Ahí vamos En nuestra parada Porque nosotros Seguimos hasta el norte Pero pues aquí Ya nos toca Nuestro descansito Dice A perro No andas a pie No te creas tío Rigo es cliente De video Me gustó mucho El King World 521 Saludos Y un fuerte abrazo A la distancia Toma tu like Saluditos Simulación Un abrazote Un abrazote Vamos aquí Vamos a la vuelta A la izquierda Vamos a meternos En esta gasolinera Y ok 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 Aquí donde nos estacionamos Porque aquí no es Pemex Y no nos vamos a meter En problemas Recuerden que si gustan Que les mande saludos En el próximo video No olviden comentar Ahí abajo Que tal les pareció El video Ya ni les mostré Con cámara 2 Y cámara 8 Fíjense Es que pues Un tramo De muchísimas curvas Pero miren Que tal este Este bonito International Prostar Con este full De cinza Trabajando Para la empresa Cinza Vamos aquí Dar vuelta No Más adelante Más adelante Ya ando regando Ya ando regando Vamos aquí Dar vuelta Vean nomás Vean nomás Este full De cinza Lo vamos a traer Yo creo que En un futuro En directo Porque me gustó Mucho International Prostar Y le queda Muy bien Con estas Pipas De cinza ¿No creen? O que tal Ven ustedes Y aquí Yo creo que Vamos a Terminar el video Aquí vamos a Estacionar Este International Porque nos vamos A echar un descansito Nos vamos A modular La La Camellia Y les agradezco Muchísimo El apoyo Que ha tenido En el canal De verdad Les agradezco Muchísimo A todos Los que apoyan Dejando su like Y a todos Los que comparten Y el canal Los videos Los que están ahí En facebook Se les agradece Bastante también A los que aunque No comentan Y no andan Andan ahí nomás En el Viendo el video Sin comentar También se les agradece Como no Y aquí vamos a Estacionar este troque Y nos vemos Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete!